club del arife que es una prueba de motociclismo estuvo maris del río ahí grabando estas imágenes para usted pues estamos en el karting club del arife siempre es un placer estar ahí ahí instalaremos la unidad móvil para el rally villadez internacional y estamos hablando del mundo de las dos ruedas cristina que también nos acercamos gracias a cristina a mar y del río pues efectivamente esa prueba se celebraba el 21 de abril del pasado mes de abril me encanta esta niña porque miren esa trencita espectacular muy mona ella me encantó cuando lo vi la imagen que se salía del casco ahí haciendo ahí como que sale la verdad que fue bonito bueno fueron seis categorías las que poquitos participantes pero seis categorías las que hubo en esta prueba de karting celebrada como bien decía en el karting club tenerife voy a irlas leyendo poco a poco aunque veamos pues que unas categorías se agrupan otras no porque es verdad que son muy pocos participantes pero es que mira por ejemplo eso parece es que parece un niñito ahí de juguete y cómo va con él con esa mini moto perfectamente pues haciendo ya sus pinitos en el mundo del motor la verdad que me quedo embobada viéndoles la verdad que felicidades chicos pero bueno vamos a a lo propio a las clasificaciones y vamos a comenzar con esta categoría de mini motos donde habían dos participantes el número 2 que quedó en segundo lugar pues el que iba sobre la moto número 19 ryan deep star madawi que fue con 45 puntos el segundo clasificado y natalia peña pues fue la vencedora de esta categoría de mini motos también con 45 puntos bueno pues disfrutamos de esa el mundo de las dos ruedas en el karting club tenerife tenemos la clásica grabada de la última clásica que tuvimos en gran canaria está preparado y todo pero en la noche de hoy no da tiempo lo veremos la próxima semana que se celebran una prueba en lanzarote un eslalo en lanzarote la haría organizado por la escudería lanzarote una prueba de montaña en gran canaria la acogamos a montaña alta y se celebran en tenerife los rally sprint de tierra san miguel de abona con los dos tres pruebas y la próxima semana veremos esa clásica también pues pasando ya de a un lado las mini motos comenzamos ahora con la categoría pit 190 donde clasificaron cuatro participantes en cuarto lugar franco víctor pereira con 26 puntos el que iba sobre el que lleva la moto número 8 el número 15 que lo lleva marcos miguel lópez rodríguez con 32 puntos clasificó en tercer lugar el segundo clasificado fue adrián valido con 40 puntos y el vencedor en pit 190 cristian feliciano martín con 50 puntos pocos inscritos pero por lo menos tenemos una prueba para que los más pequeñitos puedan salir adelante también y disfrutarla hemos ido más en pruebas del motocross ya que hay más pruebas que de velocidad con el circuito que hay más el motocross como digo de la propia velocidad si no se me escapó alguno porque hay algunos que puntúan en varias categorías creo que había alrededor de 19 participantes enhorabuena a todos los que estaban ahí pero animarles a los demás a que puedan disfrutar de un bonito día de competición en cuanto a la categoría pit 190 decíamos la dejamos ya atrás para continuar luego le daremos un repaso rápido nuevamente a estos podios para recordarlo pero vamos a continuar con la pit open donde clasificaron 10 participantes tenemos ya esa bandera a cuadro le vamos dando lectura en pit open clasificaron como digo 10 participantes en último lugar vamos a hacerlo de abajo hacia arriba con no clasificar por tanto máximo penes y cuando obtenía ninguna puntuación y por eso clasificaba en esa última posición pero el número 9 de lucas rodríguez con décimo décimo tres puntos no con 13 puntos y ya me lío fue el noveno clasificado en octubre 13 puntos con 17 puntos clasificó en octavo lugar darío emilio lópez que llevaba el número 96 en la moto fue como digo el octavo clasificado en séptimo lugar javier suárez con 17 puntos también quedaba en esta posición con 18 puntos francisco josé fernández se fue hasta la sexta plaza samuel jesús torres con 20 puntos clasificó quinto y va sobre la moto número 18 benoa colliers con 27 puntos fue cuarto clasificado con décimo con el de digamos el número 14 en la moto fue cuarto con esos 27 puntos totales el tercer cajón de podio ya metiéndonos ya en el podio en el tercer cajón de podio fue para alessandro montano con 29 puntos el segundo clasificado daniel sosa con 40 puntos y el vencedor en pit open jeremy manuel bernet con 50 puntos ganaba las dos carreras felicidad a cada uno y también a la propia federación por organizar este tipo de carrera ya que cerrar el cartel gluten elife para sólo tener casi 15 pilotos la verdad que tiene que costar ángel bello ocasión el mejor coche de ocasión lo tiene ahí ángel bello ocasión en el sur de la isla de tenerife porque además son coches de ocasión pero revisado por el propio concesionario sin duda bonitas imágenes como digo que esto fue el pasado 21 de abril si no me equivoco en el karting club tenerife nos quedaba ahí en la recámara estas imágenes y ya las hemos sacado donde hemos tenido un huequito le pedimos disculpas por esa tardanza pero la competición es lo que tiene vamos a seguir leyendo porque habían todavía tres categorías más había en este caso la scooter 100 donde clasificó un participante hugo noble con 50 puntos obviamente ganó las dos carreras por ser el único participante de esa categoría y fue como digo el vencedor en scooter 100 en cuanto a la categoría también de scooter el segundo participante el segundo clasificado david ferreira con 16 puntos y enrique garcía con 40 puntos se clasificó en la primera posición en esta categoría de scooter y va sobre la moto número 3 hemos visto ya el faldón de la ducuru tiza si quieres el piloto del próximo año dentro del tiza copia sport pues ya tiene la posibilidad en la gasolinera de rellenar puntos de acumular puntos cada vez que cargue llena de gasolina y puede hacer el piloto del tiza copia sport que corra gratis el próximo año y nos queda todavía una última categoría donde clasificaron dos participantes la sm2 y el segundo clasificado fue carlos yesid gordillo con 40 puntos y el vencedor en sm2 gero llanes santana con 50 puntos y va sobre la moto número 43 seguimos disfrutando de más imágenes todavía en este karting club tenerife pero si les parece ya como hemos dicho todas las categorías hemos hablado un poco de ellas mientras vemos las imágenes porque es verdad al ser poquitos participantes algunos se mezclan otros varias categorías se unifica entonces vamos dando las clasificaciones por separado con despacito y con calma pero si les parece vamos a repasar ahora todas de nuevo lo que es la categoría en cada una de de ellas comenzando con las mini motos que lo veíamos al principio los más chiquititos dos clasificados hubo ahí pues rían con 45 puntos en segundo lugar y natalia peña la vencedora de mini motos con 45 puntos en cuanto a pit 190 el cuarto lugar fue para franco víctor con 26 puntos marcos miguel con 32 fue el tercer clasificado adrián valido con 40 puntos el segundo y el vencedor en pit 190 cristian feliciano martínez martín perdón con 50 puntos en cuanto a pit open lo leemos rápidamente que el último en el último lugar quedaría máximo penesi el lucas rodríguez con 13 puntos sería el noveno clasificado 17 puntos obtuvieron tanto el octavo como el séptimo el octavo fue darío emilio lópez y el séptimo javier suárez suárez el sexto clasificado francisco jose fernández con 18 puntos samuel jesús torres con 20 puntos fue el quinto clasificado benoa colliers con 27 se quedó ahí en la cuarta plaza alessandro montano con 29 puntos tercer cajón de podio para él daniel sosa con 40 puntos en segundo lugar y el vencedor en pit open 50 puntos obtuvo jeremy manuel bernet en cuanto a las categorías de scooter en scooter 100 hugo noble con 50 puntos el vencedor como digo de esa categoría luego otra categoría de scooter también el segundo lugar fue para david ferrera con 16 puntos y el vencedor enrique garcía con 40 obtenía 20 puntos en ambas carreras y en la última en sm2 clasificaban dos participantes carlos jesit gordillo con 40 puntos en segundo lugar y jero janes santana con 50 puntos el vencedor en sm2 como digo poquito participantes pero bueno una carrera se hizo ahí de velocidad en el karting club tenerife y pudimos disfrutar también del mundo de las dos ruedas han entrado algunos whatsapp más cristina para que te dé tiempo ponerlo dentro del sorteo 647 130 110 estamos a siete minutos de que termine el programa nos quedan unas declaraciones que las vamos a escuchar cuando nuestro compañero josé antonio trujillo lo crea oportuno las vemos ya escuchamos también esas declaraciones de los participantes ryan ryan cuántos años tienes seis seis años y esta moto que tenemos aquí es tuya y es tu primer día hoy en la carrera sí como te fue el día bien hola me llamo daniel gonzález d'orta hoy corren la categoría 160 y tengo el dorsal 92 me llamo natalia en mini moto súper bien hola me llamo cecilio abriel ruiz rodríguez corro la categoría mini gp 160 y hoy hoy hemos tenido un día difícil la verdad soy alessandro y corro en la categoría open ex campeón del año pasado y la carrera de hoy bastante complicada entre la calificación me fue un poco complicada e intentamos recuperar en la carrera hola buenos días me llamo jeremy bernet tengo 24 años la verdad que hoy la primera manga bueno los primeros cronos fueron bien bajé un segundo 700 miles más de ayer a hoy hice unos 4 para los palapoles primera manga bien me fui hice mi carrera buenas soy cristian martín gonzález corro en pit by 190 fábrica y la verdad que tanto los entrenos como la carrera bien los entrenos hice unos 7-0 y con la pista un poquito fría hola me llamo marco corro la categoría de pit 190 y nada primera vez en el circuito de tenerife la verdad que muy bien empezando poquito a poquito conociendo el circuito y demás pero siempre intentando ir nada que de tercero me llamo y demás